Hice por ahí el corrido del baño detrás de las cámaras del compa Paco Su grupo fuerte a nivel y fuego alterado ¡Echale compa! ¡Eh! ¡Suénele! Yo con mucho gusto le canto el corrido Sé que lo merece, por eso le escribo Pasión por las aremas, gustos exclusivos La supera el cinto, corta que el amigo Siéntese poquito, está haciendo calor Paseame un cuartito, pongan atención Camisa de cuadro, botas y sombrero Al trote de un potro, me pierdo entre cerros Por el mes de mayo, respondo parejo Ahí le va mi viejo, sabe que lo aprecio Mi carna del mago, te fuiste primero Me dejaste un grande dolor en el pecho Pura vieja escuela, cuida mis espaldas Gente de respeto, también de confianza Hago mi trabajo con gran desempeño No se me confundan, me dicen el meño Y así suena puro fuerte y nivela el viejo Y fuego alterado Dos más dos son cuatro y multiplicamos El cuatro por uno, así me apodaron Si tocan al grande, se meten con fuego Yo pongo mi pecho por el del sombrero Soy como la sombra de ese albor tan grande Pónganle la M pa' que se me cuadre Te han visto tomando vino del más caro Botes y cuartitos son más de mi agrado Al ritmo de banda bailan los caballos Y una cinturita traigo aquí a mi lado Si salen del rancho, que sean los blindados Camionetas viejas y bien equipados Les cuento poquito, pero no dejales Si ando platicando, a lo mejor no sale Yo con mucho gusto, me voy y me retiro Saludos pa'l viejo, ahí está su corrido Ahí está el corrido hace del meño Chao